bienvenidos a una nueva presentación para nuestro canal de youtube de grupo control hoy vamos a ver el método para agregar equipos a las cuentas de high connect sin necesidad de celular esto se puede hacer en caso de una asistencia remota o un soporte remoto para personas que necesiten agregar sus equipos para la prueba vamos a hacer lo siguiente tenemos este grabador sin importar referencia primero verificar que el equipo efectivamente esté conectado a internet y que tenga obviamente la condición de estar conectado en línea y el servidor recuerden que no se debe editar la red inicialmente de estar por dhcp igualmente lo pueden confirmar desde el sap tool si ven acá el equipo está por dhcp y tiene el high connect habilitado tener el high connect habilitado significa que está en capacidad de poderse vincular a la cuenta p2p desde una página que hay vision proporciona llamada high connect podemos hacer la vinculación vamos a verificar entonces en este celular que en una cuenta que tenemos de high connect no tenemos este equipo agregado aún podemos verificar el listado de equipos que tenemos vinculados actualmente aquí tenemos varios equipos del portafolio de lo que hemos trabajado anteriormente sin embargo no tenemos este grabador para agregar el grabador basta con digitar high connect en un buscador accedemos a la plataforma de high connect y la cuenta de usuario que vamos a utilizar es la cuenta en la que queremos vincular los equipos sea con celular o sea con un correo y en este caso sería nuestro celular nuestra cuenta de celular entonces nombre de usuario contraseña iniciamos sesión esta plataforma sólo nos sirve para ver qué equipos tenemos en línea no podemos entrar a ellos a configurar es simplemente para verificar que nuestros dispositivos estén en línea o es una forma de hacer un control una vigilancia sobre nuestra aplicación podemos ver entonces que tenemos en total seis equipos y uno fuera de línea es el que tenemos acá que viene siendo este equipo el que está fuera de línea del resto los otros si se encuentran vinculados lo que vamos a hacer ahora es entonces en la parte donde dice número de serie de dispositivo vamos a añadir un equipo digitamos el número de serie y le damos buscar el número de serie recuerden que lo pueden consultar en la caja del equipo o lo pueden consultar de manera local en la interfaz del equipo vamos a utilizar entonces nuestro equipo nos iríamos a la parte de sistema digitamos el serial y el código de verificación recuerden que también lo deben consultar nuevamente red ajustes avanzados el código de verificación que tengan acá nos vamos a añadir pegamos ese serial buscar si el equipo se encuentra en línea o sea si tiene la casilla de high connect habilitada como lo vimos ahora lo va a poder encontrar en la red le damos agregar y escribimos ese código verificación que consultamos en la interfaz web repito nuevamente el que tenemos acá este cifrado de transmisión añadimos podemos digitar el nombre coloquemosle grabador prueba esto no se toca aceptamos y en nuestro listado ya quedaría agregado ese grabador prueba si vamos a la aplicación podremos ver que sincronizando nuevamente la información ya aparecería ese grabador de prueba si lo logran ver acá como les digo esto es un método que nos permite vincularle a nuestros clientes o a las personas que necesiten una cuenta y no tengan acceso al celular de igual manera desde el high connect en la plataforma se pueden compartir dispositivos iríamos a la parte de ver vídeos compartidos y en vídeos compartidos colocaríamos compartir un dispositivo escogemos la cuenta a la que le queremos compartir el dispositivo y escogemos los equipos que le queremos compartir esa cuenta esta parte la hemos visto anteriormente cuando se comparten directamente desde un celular y y y y Gracias.